de Antedrón, se puede ver la cantidad de agua que está bajando por el río Grande, como así también los distintos barrios de nuestra capital, Jujenia. Lo que queríamos informarle era el aumento del caudal de agua, y a pesar de que no hubo tantas, digamos, lluvias fuertes, sino lloviznas contantes, y esto ha hecho que crezca la cantidad de agua en el río Grande. Ahora podemos decirte que está saliendo una leve resolana por la zona sur de la capital, Jujenia. Continúa el cielo completamente gris para el lado norte, y así se ha comportado el tiempo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Hay calor, lluvias, lloviznas, en estos momentos tenemos 15 grados de temperatura aproximadamente. La gente que pasa por el puente lo hace bastante abrigada. Nosotros también estamos con un saco ya empezando a decir que hay un marcado descenso de la temperatura, y esperemos que en estos días pueda parar un poco la llovizna intensa, porque la verdad que genera algunas complicaciones, ¿no?, para poder realizar actividades físicas principalmente. Estamos viendo, Cristian, mientras haces el informe, estamos viendo las imágenes con el dron, y ahí vemos el caudal de agua del río. Sí, es cierto que se ve un leve aumento en el caudal, y es verdad también que se ve chocolatosa, como decías, el agua, se la ve con mucho barro, y bueno, y ha aumentado. Hemos tenido lluvias durante las últimas semanas, y ha habido, y vos habías hecho también otros informes aquí en el 179, donde se ve un aumento en el caudal del río. Otra cosa que te quería marcar, el puente en un estado complicado, te digo, ¿no? ¿En qué sentido? El asfalto, digo, está complicado el asfalto, el mantenimiento del puente. Ah, sí, 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 en ese sí se ven, mirá, algunas grietas en lo que es este puente, vamos a ver si que podemos, ahí están viendo ustedes, ¿no?, en este dron, pero sí se ven algunas grietas que están acá en el puente, esto debería darle algún mantenimiento, como vos mencionás, y también cuando pasa algún auto o camión, mejor dicho, de gran porte, se siente un movimiento bastante intenso, ¿no?, así que esto me parece que tienen que revisar las columnas, no soy profesional en esta área, pero es la sensación que te da al estar acá. Recién pasó un colectivo, por eso nos enreíamos con Luis, porque el gran peso que tuvo hizo que se moviera un poco el puente, se siente ahí un leve movimiento, y esto quizás es un indicativo de que hay que hacer alguna revisación, ¿no? Y además, Cristian, las defensas laterales del puente son viejas también, ¿no? Sí, eso también debería dar un mantenimiento, y bueno, cuando hay mucha lluvia en poco tiempo, sabemos que esta zona es bastante complicada, los vecinos de Villa San Martín sufren constantes inundaciones, los vecinos que se encuentran también acá para este lado, para el chingo o el grano, esos más los que están cerca de la defensa son los que más consecuencias tienen cuando hay intensas lluvias en cortos periodos de tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso es lo que yo te decía, y lo que queríamos marcar es que hay lloviznas leves, pero constantes, digamos, o sea, no es gran cantidad de agua, pero sí está todo el tiempo, generalmente por las noches, y esto ha hecho que aumente un poco el caudal de agua del río Grande. Cristian, completo el informe, muy buenas las imágenes, te agradecemos y en cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Hasta pronto. Y en este bloque nos vamos a quedar con información del interior de la provincia, nos vamos a Tilcara, sin novedades, por el juicio de los cheques voladores del intendente de Tilcara, Ricardo Romero, se suman multas al municipio tilcareño. Hablamos con la concejal Sonia Pérez, ella dijo que por esta situación...